Un amigo nuestro, señor ama de casa, llévetelo a los niños. Pida su abuelita de coco aquí, en esta unidad móvil de sonido. Para mí Miravalle significa trabajo en equipo. Nosotros decimos que esta colonia, que ustedes ven, es la última en la Sierra de Santa Catarina. Y digo, en el Zapalapa hay muchas que están pegadas a los cerros, pero en este caso esta es la última que está arriba. Llegamos aquí, no había nada, eran zonas de girales, donde los terrenos eran para siembras. Estamos hablando de 1985, 86. Y aquí había mucha, en ese entonces estaba muy abandonada, era prácticamente un basurero. Y bueno, empezamos a pensar que había muchas organizaciones, no había varias entre la colonia. Entonces decidimos unirnos y hacer una para buscar proyectos para poder cambiar el entorno de la propia colonia. En el 2007, que fue que sale el programa de mejoramiento barrial, empezamos a escribir un proyecto todos y ya nos organizamos. Y decidimos que íbamos a hacer un espacio común para todos. Tenemos un comedor, tenemos una biblioteca, tenemos un foro, tenemos la casa de todos que está al frente. Y continúa hacia arriba, con un proyecto que se llama Calmeca, que también lo estamos desarrollando allá con todo para artes y servicios de los jóvenes y de los talleres. Son los lugares donde la gente va a convivir. O sea, no son espacios muertos, son espacios que la misma comunidad ocupa aquí. El otro impacto es como afuera, en el espacio público. El espacio público, pues obviamente, no hay ninguna limitación para nadie. Y puede ser utilizado de múltiples formas, con la intencionalidad que nosotros pensamos al inicio, pero también la gente, al apropiarse del espacio público, va sufriendo otro tipo de usos. Entonces, en ese sentido, sí hay un impacto bastante positivo, tan solo en el hecho de que pongas el espacio, de que le pongas las condiciones a la gente para que se imagine que puede hacer otras cosas. Tenemos educación cerca, aunque sea en pequeño, tenemos salud aquí también, la alimentación. Pues esperemos que sigan creciendo, que sigan creciendo, no estructuralmente, a lo mejor socialmente, que sigan creciendo. Nuestro lema es, trabajemos todos por un fin común, o sea, es para todos. Tenemos que hacernos responsables y cuidar los mismos espacios que tenemos para que los concebamos bonitos. ¡Gracias!